Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de apicultura 100% Santa Roseña, Otto Rosales, su amigo, les saluda. El día de hoy voy a llevarles esta clase porque creo que es muy importante dárselas a conocer, llevárselas porque es uno de los errores que cometemos algunos apicultores al asumir que todo está bien en la colmena, que es la clase que hoy les vamos a llevar. Voy a destapar esta colmena y voy a presentarles. Cuando nosotros como apicultores destapamos una colmena, muchas veces cometemos el error, voy a mostrarles esto. Vean esta colmena, ahí les vamos a hacer una toma allí. Ustedes pueden ver cómo se ve esta colmena, se ve bien. Incluso se ve que están blanqueando un poco de cera, se ve buena cantidad de abeja, se ve propóleo también. Ustedes pueden ver, acá tenemos mucho propóleo. Se ve movimiento en la colmena. Entonces, a veces, cuando andamos un poco apurados, asumimos que todo está bien al ver esto, al ver esta situación acá en las colmenas. Pero déjenme decirles que ese puede ser uno de los peores errores como apicultores que nosotros podemos cometer. ¿Por qué? Porque esta, si ustedes pueden ver, es una colmena que tenemos doble y muchas veces por temor a revisar en la parte de abajo. No, realmente no tomamos o no sabemos qué es lo que está pasando abajo. Porque aducimos al ver la parte de arriba que todo está bien. Ahora yo les voy a mostrar con mi asistente, con mi ayudante meme, voy a mostrarles algo que realmente no deberíamos de cometer nosotros como apicultores ese error. Vuelvo a mostrarles. Acá ustedes pueden ver muy buena cantidad de abeja. se ve una colmena viva, se ve una colmena que está muy muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Voy a, voy a quitar el alza y vamos a ver, le voy a pedir por favor a meme que con el humo me apoya allí al quitarla. Ustedes van a ver ahora qué es lo que pasa y por qué es que les estoy diciendo esto. Acá está la muestra de lo que les quería enseñar, de lo que les quiero decir. Le voy a pedir por favor a Marlon que les muestre. Si se dan cuenta, esta colmena, la parte de abajo, no hay movimiento. La parte de abajo, no se está utilizando los marcos. De hecho, si se pueden dar cuenta, pues los he dejado un poco abandonados. No he revisado. Vean, tienen unas cuantas o un poco de reserva de miel acá. Acá, pueden ver. Pero, realmente el movimiento lo están teniendo en la parte de arriba. Cosa que no debería de ser así. Vean acá, tenemos una muy buena dotación de miel. Vean esto. Muy buena cantidad de miel. Ya llevamos tres marcos con miel acá. Vean esto. Tres marcos. Ahora mismo vamos a arreglar. Y vamos a darles una solución. Vean esto. Cuatro marcos. Espero que Marlon les esté enfocando la cantidad de miel con la que esta colmena cuenta. Tíramele un poquito de humo acá, por favor, meme. Y el problema que hay acá es que la cámara de cría está situada en la parte de arriba. Dejando abajo como que si fuera el alza. Y no debe de ser así. Entonces, por eso es muy importante que seamos constantes al revisar. Usted no le tenga miedo a su colmena, a destaparlas. Muchos dicen, es que mi colmena es muy agresiva. No las puedo revisar. Debemos acostumbrarnos a revisar nuestras colmenas. No importando la agresividad. ¿Por qué? Porque esto que ustedes ven acá. Esto puede ser causante de enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando están esto así vacío, puede entrar la polilla fácilmente. Puede entrar la barroa y es donde prolifera muy rápidamente. Es cuando muchas veces algunos amigos, suscriptores o amigos me escriben y me preguntan. Amigo, ¿qué serán unos gusanos que se ven arriba de los cabezales o arriba de los marcos? Entonces, eso es polilla. Eso es señal de una colmena que no está fuerte, que no está poblada. Porque no tienen cómo defenderse ante este problema. ¿Por qué? Porque la abeja no es suficiente como para llenar los marcos. Entonces, es donde proliferan las plagas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en este punto? Vean, es muy fácil. De hecho, yo voy a aprovechar. Le vamos a cambiar este fondo. Por favor, ayúdame a agarrar el fondo. Eso lo vamos a situar abajo. Vamos a colocar. Ya colocamos esta colmena. Arreglémosla bien sobre el fondo. Vamos a cambiar el fondo. Ahora mismo lo que vamos a hacer. Por favor, cuando usted sitúe su fondo, asegúrese que no quede levantada la parte de enfrente. Que quede o a nivel o con un poco de desnivel hacia la parte de enfrente. ¿Para qué? Para evitar que cuando caigan lluvias, el agua no se venga hacia la parte de atrás y se quede acá. Entonces, por favor, cerciórese que el fondo quede hacia adelante con una pequeña inclinación. Ahora ya situamos bien el fondo nuevo. Entonces, vamos a colocar la caja. Esta que era el alza, la vamos a colocar en la parte de abajo. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a situarla como cámara de cría. ¿Por qué? Porque acá está el mayor movimiento. Y luego, acá vamos a situar la que estaba abajo. La vamos a situar arriba. La cera está todavía en condiciones de trabajo. Todavía está aceptable. Entonces, vamos a colocarla acá y obligamos ya a las abejas a que trabajen ya la cera de arriba como tal, como almacén. Esto debemos de estar muy seguros. Voy a aprovechar en esta clase para dar otra clase también. Bien, por favor, les voy a dar dos comparaciones. Esta cera, bueno, esta tiene mucha miel, pero vean ustedes el color que tiene esta cera. Entonces, también, al igual que muchos me preguntan, que cuándo es el momento indicado de cambiar cera. Yo quiero mostrarles esta cera que tengo acá. Vean la diferencia de la cera esta con la cera que les presenté. Acá tenemos dos buenos o vivos ejemplos. Vean esta cera. Usted quiere estar seguro. Incluso, miren, ellas le tienen mucho polen acá. Está, tienen buena reserva de polen. Esta, por lo menos esta colmena es bien eficiente, bien trabajadora. Pero, por favor, cuando usted quiera estar seguro de cuándo es el momento preciso de cambiar su cera. Algunas que simplemente o basta con verlas para saberlo. Pero, cuando quiera estar al 100% seguro, haga esto. Colóquelas a contraluz o busque dónde está el sol. Y si usted, en este punto, viendo hacia el sol, no ve más claridad para el otro lado, entonces es el momento exacto de hacer cambio de cera. Allí yo lo voy a mover el marco y en algún punto seguramente usted va a alcanzar a ver que hay pases de luz. Esos pases de luces tienen que estar en todas, constante. Pero, si usted ve muy poca luz ya a contraluz, entonces ya es el momento exacto de cambiar la cera. Espero que puedan ver allí, espero que logren alcanzar a verlo. Entonces, son pocos los espacios que se ven a contraluz. Esta cera ya es una fiel candidata a ser cambiada. Ahora que nosotros ya descubrimos esto, que ya arreglamos nuestra colmena, e incluso dejamos estas ya arriba, fácilmente vamos a venir, las sacamos y las cambiamos. Pero teniéndolas en la parte de abajo, no lo podemos hacer. Vamos a tapar esta colmena y esta fue una forma de cómo debemos de solucionar estos problemas. Por favor, revise constantemente sus colmenas de la parte de abajo. No se duerma, no se quede porque ese es el trabajo del apicultor. Usted quiere mantener sus colmenas libres de enfermedades, libres de plagas. Esto es lo que debemos hacer. En el video anterior les mostré el ataque de hormigas que tuvimos y se los dije hace dos videos atrás. Le tengo más miedo a la hormiga arreadora que a la barroa y se los comprobé. Para mi mala fortuna se los comprobé. La hormiga arreadora, bastan unos momentos para destruir una colmena. La barroa no, la barroa la tenemos, sí, pero ella nos da el tiempo para poder contrarrestar su ataque o por lo menos para controlarla. Así que allí un claro ejemplo de por qué les digo que con la barroa no se intimide. Mejor intimídese con el ataque de las hormigas o cómo contrarrestarlas. Así que espero que esta clase les haya gustado. Por favor, sea constante y revise sus colmenas, sean triples, sean dobles. Revísela siempre por todas sus cajas o alzas para que todo esté funcionando muy bien. Ahora ya vimos que esta de abajo está súper bien, con cera nueva, buena población. Allí está cámara de cría, ahí hay huevo, ahí hay larva, allí está la reina. Y acá arriba ya estamos seguros de que con lo que contamos es con las reservas de alimento. Así que esta clase para mí era muy importante llevárselas. Espero que les guste. Gracias también a mi ayudante, Meme, siempre está acá presente. Y a mi camarógrafo estrella, Marlon Rosales. Así que desde Apiario Rosales Ramírez nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Saludos. Pish. Pish. Pish.